Hola, buenas noches, nos encontramos con el señor, su nombre es el señor Roberto. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué les deseó la charla de Progresol en la feria de Yo Constructor 2015? Bueno, muy bonito y muy interesante y de todos los previos que uno tiene que hacer y pagar. ¿Cuál es su opinión sobre las charlas que ha dado todos estos días Progresol? Bueno, me parece muy interesante porque uno así se capacita y aprende más. ¿Qué tal le ha parecido la charla de Progresol en esta feria Yo Constructor 2015? Bueno, me pareció bien, parte de lo necesario, cómo se debe construir una casa remodelada desde el inicio. A veces lo que uno no se aprende, no se estudia, pero acá se viene y se aprende muchas cosas. Aquí nos encontramos con el señor Javier. Señor Javier, ¿qué le pareció la charla de nuestra empresa? Fue muy instructiva. Agradezco a la empresa por estas charlas sobre muros. Y nos ha recomendado que el cemento, Apu y el cemento Sol son muy recomendables para estas edificaciones. Y es muy instructiva, como repito. Y les agradezco por la charla. O sea, que usted salió ahora con nuevas ideas, con nuevas visualizaciones para sus construcciones a futuro. ¿Le ha servido muchísimo? Sí, sí. Bueno, les recomiendo que vengan al stand de cemento Apu y Sol, porque las charlas son muy instructivas, son entendibles y ayudan bastante para lo que uno requiere. O sea, quiere decir que fue muy fácil, entendió todo y lo va a servir mucho para sus futuras construcciones en el hogar. Bueno, muchísimas gracias, señor Javier. ¿Qué recomendaciones le das al stand Progresol para el 2016? Que saquen más tipos de cemento, más tipos de cosas, pues, para nosotros informarnos más. Muy bien, milagro. ¿Qué tal le ha parecido la experiencia en el stand Progresol sobre las charlas informativas que han dado en el día de hoy? Muy buenas para saber, además que todo en el proceso de construcción de nosotros que tengamos, saber un poco más. Y no dejarnos que un maestro sin experiencia nos pueda dar mala información. O sea, que ya ahorita tienes todos los conocimientos básicos para que no te dejen estafar, como se dice. Sí. ¿Qué otra charla te gustaría, aparte de la que viste hoy, para nosotros tomar en cuenta y el año que viene hacerlas? Más que todo acabado con el tipo de cemento que ustedes brindan. Los productos que, cada producto un poquito más profundizarlo en los sistemas, nada más sería. Señorita Ruth, ¿qué tal le pareció la charla del día de hoy del stand Progresol? Sí, me ha parecido interesante porque el arquitecto nos explicó sobre el cemento, que cada uno tiene, cada tipo de cemento tiene, este, cada tipo de cemento tiene diferencias. Y entonces, este, que tiene que dar un buen acabado y más que todo también depende del maestro de obra. Música La situación para ustedes, si no pudieron asistir este año, para el año siguiente, a que nos visites en el estar de Progresol. Les vamos a estar dando una serie de información que les va a servir muchísimo para sus hogares. Música